Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Cáncer, esta es tu lectura semanal. Vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que nos halló sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Cáncer, lo primero que yo veo a través de la taza del café es que tú puedes estar entrando en algún tipo de situación en el cual te quieras estar aislando de la gente porque vas a necesitar tiempo para ti. Esto es lógico, esto es entendible, pero en lo que yo no quiero que tú caigas cánceres en tu perderte las bendiciones que el universo te tiene por tu querer aislarte. Es como que vas a estar entrando en una apatía, vas a estar entrando en, ay, estoy cansada de la gente, ay, estoy cansada de esto que lo otro. No, 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 no. Necesitas, o sea, estabilizarte, necesitas sanar todo lo que tienes que sanar en cuanto a las personas, pero pues al mismo tiempo no te puedes andar cerrando porque puedes estar perdiendo las oportunidades de tu vida con respecto a un nuevo amor, con respecto a una nueva empresa o con respecto a un nuevo negocio o con respecto a compartir con personas maravillosas con las cuales pues tú pudieras estar pues compartiendo y pues tener una bendición de una gran amistad. Tienes que tener bastante cuidado en este periodo te pudieras estar como dándote cuenta de que tienes algo en tu piel y pues eso pudiera estar siendo algo relacionado con algo que te tuvieran que estirpar, como por ejemplo una verruguita o algo, no sé, como un quiste o algo como por el estilo. Esto te puede estar saliendo por cualquier parte del cuerpo, pero principalmente pues yo veo que pudiera estar siendo como algo que se te vea pues para que me entiendas. En este periodo debes de tener muchísimo cuidado con enfermedades contagiosas de la piel porque vas a estar muy sensible, ¿ok? Te veo aparte pues de todo esto que te pudieran estar invitando a un lugar en donde van a ver caballos, ¿ok? Esto puede estar siendo una finca, esto puede estar siendo que se yo un parque de diversiones, no sé, algún lugar o sea que tenga caballos y de repente pues también vas a estar teniendo que ver mucho con caballos. Te veo que vas a tener muchos hechos curiosos con caballos, incluso sueños, ¿ok? Es muy posible que conozcas a personas también que se dediquen a esto, a la equitación o que se dediquen de repente a pintar caballos o que sean caballos en otra, en otro signo de otro horóscopo que no sería pues el horóscopo occidental o algo por el estilo. Vas a tener mucha suerte con el número 33, con el número 333, vas a tener mucha protección divina con todo lo que viene siendo esos números. Cuando veas un 333, vas a estar pidiendo como protección, ¿ok? Pero también un deseo a la divinidad porque lo vas a estar, o sea, viendo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la bola de cristal, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus, cáncer. Es urgente que te limpies y que limpies también todo lo que viene siendo como tu entorno porque resulta que te estoy viendo como si fuera una sombra cerca de ti. Es muy posible que te duela la cabeza, es muy posible que te duela el cuello precisamente pues de un lado. Es muy posible que te duela un seno o que te duela, bueno un seno si eres mujer, si eres hombre pues que te duela el lado izquierdo del cuerpo y esto es precisamente porque tienes una sombra la cual tienes que estar quitando, eliminándote. Así que pues empieza a transmutar, empieza a todo lo que viene siendo limpiar, o sea, todo lo que viene siendo como tu aura, ¿ok? Bueno, pues entonces yo voy a seguir adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus a través de la punta de cuarzo. Bueno, vas a querer, vas a tender a aislarte, de verdad que sí, que te vas a sentir como que no tienes suerte con nada, te vas a sentir un poco deprimida, deprimido y vas a pensar que solamente las cosas te pasan a ti. ¿Cómo quisiera yo pues no ser pues tan privada con mi vida como lo soy? Pues para decirte que no, que no le pasa pues, no te pasa solamente a ti, o sea, le pasa a todo el mundo. Tú no eres el único, tú no eres la única que has tenido este tipo de situaciones, así que pues espabilete y entiende que vivimos en el mundo y que lamentablemente pues algunos humanos son muy crueles y que lo que a ti te han hecho pues se lo han hecho a muchas personas. Bueno, pues vamos a ver, aquí veo que vas a conocer también una persona de Virgo y que vas a tener mucha suerte a las 12 del día y a las 12 de la medianoche. Ojalá pudieras estar pudiéndote comprar algún tipo de boleto de lotería de esos que venden en esas tiendas de autoservicio, que las máquinas no las desconectan nunca y que tú te puedes entrar a comprar un boleto de lotería en esas máquinas que nunca se apagan a la hora que sea, 24 horas. Por lo menos aquí en Estados Unidos así las hay. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con el abrecaminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, cáncer, seguimos entonces adelante con los tijes consagrados. Vamos a ver, te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de junio, ok? Vamos a ver, por favor, de Belén, el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus a través de los tijes consagrados. La estrella de Belén. Esto está maravilloso, eso significa que vas a estar encontrando una guía espiritual maravillosa que te va a estar guiando para toda la vida, ok? Perfume, ok? Tienes que perfumarte para que se te quiten todos esos deseos terribles. Te está saliendo la copa de vino, cuidado con el alcohol si estás pasando por una depresión. Te está saliendo la luna, vamos a ver cómo te sale. Bueno, la luna creciente te está saliendo, significa que la luna creciente va a ser la época pues en la cual tú vas a estar pudiendo desarrollar planes que te guardes. Realmente pues no me acuerdo ahora cómo va a estar la lunación para esta semana, pero si de casualidad de la vida cae en creciente, pues sabes que vas a tener éxito en todo y si no te cae en creciente, apunta los planes que vas a tener en esta semana para desarrollarlos en creciente. La pluma del ángel, eso significa que los ángeles van a estar muy cerca de ti. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot. Vamos a ver, vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Macheta. Bueno, Cáncer, si todo lo que tú estás oyendo te gusta y te resuena, por favor suscríbete, dale like, suscríbete para que te unas a esta gran familia que somos más de 226 mil suscriptores. Y aparte pues de todo esto, ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Bueno, mira, habla de que tú puedes estar pasando por situaciones no muy positivas por temas de amor. Y eso significa que tú te vas a querer aislar, pero es muy posible también que te estén mandando como negatividades para tu área de pareja. ¿Ok? Así que tienes que tenerlo a ser bastante cuidado. Mira, habla de que no te cierres precisamente pues por lo mismo que te dije anteriormente, porque tú vas a conocer personas que te van a hacer renacer y florecer y que te van a ayudar a conseguir pues mucho dinero. Así que si te sientes depresiva, depresivo, que ya no confías en nadie en la vida, que ya no vale la pena seguir y vivir, pues tú no te preocupes porque te vienen muchas cosas bellas. ¿Ok? Simplemente es cuestión de que tú te espabiles, te hagas así y te salgas de ese caparazóncito que tienes, el cual pues está bastante fuerte y duro, pero pues la verdad sabemos en el fondo que tú estás sufriendo. Bueno, vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente y venus. Vamos a ver, bueno, pues mira, habla de que vas a conocer una persona maravillosa que es mayor, que te va a estar pues aportando mucha prosperidad y abundancia. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Es muy posible que ya tú te hayas decidido a aislarte como te estoy diciendo porque ya te han pasado muchas, pero créeme que las personas que van a conocer a partir de ahora pues no van a ser tan duras como te ha tocado pues a ti. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir entonces adelante con Ryder. Vamos a ver con el tarot de Ryder. Te recuerdo que si me oyes por cualquiera de mis plataformas digitales por las cuales pongo mis podcasts por Spotify, iVoox, Dresser, iRadio y por Google Podcast y por todas las plataformas que pongo mis lecturas, pues te pudieras estar pasando por YouTube que es mi red social principal y pudieras estar pues siguiéndome no solamente en mi canal principal Soluciones Místicas sino también en mi canal secundario, perdón, mi segundo canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde puedes estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla que definitivamente tú puedes estar teniendo riñas, problemas, o sea, cuídate mucho con peleas por dinero principalmente, pero habla de que pudieras estar encontrando una gran prosperidad luego de una separación. ¿Ok? Así que pues tú no te preocupes que vas a estar brillando con luz propia. Habla de que te llega una persona que te va a dar otra oportunidad de amar y que va a ser como un regalo del universo. Ahora tú misma o tú mismo te puedes estar encarcelando en una cárcel de no creer en la gente y de olvidarte del amor porque esto que lo otro, pero te trae mucha felicidad de una persona del extranjero. Sí debes de tener bastante cuidado con brujerías en estos días. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Cáncer, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que tú pudieras estar teniendo dolores de cabeza muy fuerte por estar preocupada o preocupado por temas económicos, pero habla de que encauses o mejor dicho encauses tu energía hacia lo positivo, hacia la prosperidad porque te viene un cambio positivo, pero mientras te sigas aferrando a tu pasado, ¿a qué difícil ha sido tu vida? Pues déjame decirte mi amor que todo ser vivo pues hoy día tiene una vida un poco fuerte porque pues estamos viviendo en unos tiempos en los cuales pues es muy, pero muy difícil encontrar una paz absoluta. Yo pienso que no es posible eso porque es que todo el mundo tiene sus situaciones. Entonces, pues me acabas de acordar pues algo, cáncer, pues yo leyendo tu lectura que la hermana de una abuela, vamos a ver de mi papá me parece que era, pues siempre decía cada vez que alguien se quejaba delante de ella. El que no puede estar vivo que se muera y suena muy fuerte la situación, pero es cierto porque tú tienes que tener la fortaleza suficiente para tú vivir y para tú luchar cada día. Te vas a liberar de muchas cosas negativas mientras tú, mientras tú te liberes de tus pensamientos negativos. Habla de que necesitas un ritual para tomar tu vida en tus manos y encontrar esa prosperidad. A todos les salen enemigos y a todos les salen traiciones. Si tú piensas que tú eres la única o el único que estás pasando por lo que estás pasando, estás muy mal, mi amor, porque tú no eres el único o la única vivo sobre la paz de la tierra y como te digo, se están viviendo tiempos muy fuertes. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante con la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es sí a lo que sea que hayas preguntado, ¿ok? Vamos entonces a seguir adelante con piedra de la suerte, color de la suerte. Vamos a ver. Y números de la suerte. Vamos a ver 64, 49, 10, 01, 06, 09, 54, 45, 33, 53, 35, 43, 34. El signo más compatible va a estar siendo Leo. El menos compatible va a estar siendo Virgo. El día dorado va a estar siendo el 4. Se lo vas a sumar al primer número que veas en la descripción del video. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y comparte para que ayudes a otras personas. Y también suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 226,000 suscriptores. Muchas bendiciones. Bye, bye.